¡El robot gigante! El Dr. Steele va de camino para asistir a una convención científica internacional. ¿Quiere usted que lo ayude? No, gracias. Esto es muy importante. Prefiero llevarlo yo. ¿Dónde es mi habitación? Octavo piso. Esto es muy importante. No puedo arriesgarme a perderlo. Es el reporte especial que presentarás mañana en la junta, ¿verdad? Así es, Terry. De todo el mundo han venido científicos para escuchar lo que voy a informarles. ¿Quiere decir que mañana será usted el orador más importante? Doctor Steele, antes de retirarse a dormir, no sería bueno que comiera algo. ¿Quiere que vayamos al comedor? A mí solo busca una oportunidad para llenar su estómago. Tomaré helado de chocolate y un pedazo grande de pastel de fresas. ¡Suscríbete alôtriado! ¡Suscríbete al canal! ¡Despierta, Gaby! Ha sonado la alarma en la otra habitación Me gusta mucho el helado de piña Mucho más que el de vainilla Creo que alguien ha entrado en la habitación de mi padre ¡Vamos, Gaby! ¡Levántate! ¡Tenemos que ayudarte! Quiero que me damos mañana una caja de chocolates Para comernos antes del almuerzo Aquí está el reporte sobre la superenergía 103 Que quiere el Dr. Zero ¡Gaby! ¡Gaby! Te diré que ahora me manden el postre Y dejaré el pastel de fresas para mañana Después del almuerzo Ahora va a despertar ¡Despéngase! ¡Los grandes! ¡Vuelva a mesa! ¡Éntrame aquí! ¡Oh! ¡Es la voz de Mary! ¡Mary! 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 ¡Deténgase, ladrón! ¡Venga acá! ¡Oh! ¡Se escapó en el helicóptero! Tal vez es uno de los hombres del Dr. Zero Mary, ¿quieres ver qué le pasó a papá? Creo que está bien El hombre que estuvo aquí solamente usó gas para dormirlo Pero abrió la caja de seguridad Y se llevó el reporte de la investigación Sí, eso fue lo que robó ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasará si no logramos recuperarlo? Mi padre no tendrá nada que reportarle a los científicos En la convención de mañana Si el Dr. Zero utiliza la investigación de mi padre Para sus planes de apoderarse del mundo Causará una gran confusión Y los habitantes de todos los países de la Tierra Sufrirán por su causa Ha sucedido algo emocionante Pensé que alguien había traído para mí una caja de bombones de chocolate Basta ya de hablar de comida, Gaby Tenemos un gran problema Ven acá y despierta de una vez ¿Eh? Chispas, el Dr. está profundamente dormido Me pregunto qué es lo que come para poder dormir también Ojalá me lo dijera porque yo tengo mucha hambre Respira profundamente y despierta No creo que sirva el aire para llenar mi estómago Gaby, el reporte de mi padre sobre la superenergía 103 fue robado Si no lo recuperamos para mañana antes del mediodía será un desastre Es inútil que me lo digan porque yo no sé dónde está ¿Por qué no le piden a Fantasmagórico que lo recupere? Yo no puedo conseguir ese reporte Es cierto, podemos pedírselo a Fantasmagórico Mary, ¿quieres hacerlo a mi nombre? Ojalá que pueda venir Fantasmagórico, Fantasmagórico ¡Fantasmagórico! El reporte de mi padre sobre la superenergía 103 fue robada por uno de los hombres del Dr. Cero ¿Podría usted recuperarlo? Doctor Cero Pude al fin apoderarme del reporte de la investigación sobre la superenergía 103 Ahora regreso a la torre Pero ellos cuentan con el supercarro y podrían pescarme antes que regrese a la base ¿Qué debo hacer? Te enviaré refuerzo. ¿Ya terminaron de reparar el robot gigante? Sí, la reparación acaba de terminarse. Bueno, voy a encomendarte una misión. Envía al robot gigante a buscar al helicóptero gigante. ¿Ya tienen todo listo? Todo está ya listo, señor. Deberán salir enseguida a buscar al helicóptero. ¡Estoy listo, señor! ¿Ve usted esto? Cuando le entregue este reporte al Dr. Cero, que sobre la superenergía 103, creo que me dará un ascenso. Si lo obtiene, desearía que me hiciera un gran favor. Quisiera un empleo mejor que pilotear este helicóptero. Sí, por supuesto, por supuesto. Oiga, ¿qué es esa risa extraña? ¡Mire eso! ¡Fantasmagórico viene persiguiéndonos! ¿No sería posible que le dé más velocidad al helicóptero? ¡Doctor Cero, es una emergencia! ¡Fantasmagórico nos está persiguiendo! ¿Qué? ¿Fantasmagórico? ¿Qué pasó con el robot gigante? Creo que ya debe estar muy cerca del helicóptero. ¡Ah! ¡Otra vez ha vuelto ese fantasmagórico! Pero esta vez, mi robot gigante lo destruirá. ¡Cero! ¡Cero! ¡No! ¡Cero! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Conecta la palanca! ¡No, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, papá! ¡El Dr. Steele ya se siente bien! ¡Creo que deberíamos ir a desayunar! ¡De acuerdo! ¡Caby, por favor, ¿quieres callarte? ¿Por qué estuve dormido tanto tiempo? Un hombre extraño le produjo el sueño dándole gas para dormir. Y también robó el reporte de la superenergía 103. Pero no se preocupe, doctor. Le pedimos a Fantasmagórico que vaya a recuperarlo. ¿Qué? ¿A Fantasmagórico? Así es, doctor. Fantasmagórico fue perseguir el helicóptero donde escapó ese hombre y ya debe estar en el cuartel general. Apuesto a que lo traerá antes del mediodía y usted podrá presentar su informe completo en la convención. Entiendo, Gaby, pero no está bien que uno le pida un favor a una persona y no le ayude. Vamos a buscarlo. ¡Oh! Todavía me duele la cabeza. ¡Oh, doctor! Será mejor que descanse un rato. Me parece que sería bueno abrir la ventana para que entre aire fresco. Sé que eso no llenará su estómago, pero estoy seguro de que el aire le hará sentirse mejor. No debemos preocuparnos. Fantasmagórico es muy fuerte y solo él puede encargarse del doctor Cero. Estoy seguro que él traerá el reporte antes del mediodía. Pero no podríamos ir a desayunar, ¿eh? ¡Oh, Gaby! Solamente estás pensando en comer. ¡Destruye la fantasmagórico! 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 ¡Oh, debo haber tenido una pesadilla! ¡Oh! ¡Pero puedo oír la voz de fantasmagórico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta vez no es un sueño! ¡Fantasmagórico se dirige hacia aquí! ¡Debe haber destruido mi robot gigante! ¡Gigante! ¡Doctor Cero! ¡Doctor Cero! ¡Por favor vea usted el reporte de la superenergía 103! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Por fin, doctor Cero! ¡Ha llegado la hora feliz para que usted pueda conquistar a todos los habitantes del mundo entero! ¡Deja de adornarme, Gorgo! ¡Dime! ¿Qué pasó con fantasmagórico? ¿Lograron destruirlo? ¡Lo siento mucho, doctor Cero! ¡Fantasmagórico logró escapar! ¡¿Cómo es posible que lo hayan dejado escapar?! Creo que fantasmagórico llegará aquí para recuperar el reporte de la energía 103 De modo que fantasmagórico vendrá aquí ¡Ese es! ¡Cáiganlo! ¡Es fantasmagórico! ¡Cuidado! ¡Ahí viene fantasmagórico! ¡No parran! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Fantasmagórico se dirige al congelador Todo el que entra ahí se congela en unos cuantos segundos Esta será la sorpresa más grande que haya tenido Fantasmagórico ¡Puedes retirarte, Gorgo! Ya le ha causado muchos problemas, ¿verdad, Dr. Zero? ¡Zero! ¡Manos a la obra, Gorgo! Muy pronto quedará convertido en un carámpano hermosísimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si el frío no da resultado, probaremos el calor Es difícil que podamos destruirlo con el fuego Pero esta es una llama especial que lo funde todo ¡Oh, no! ¡Se acabó el combustible! ¡Esperas! ¡Destrúyelo! Doctor Zero, todo lo que hemos intentado no ha podido destruirlo ¡Calla, Gorgo! No le importa que Fantasmagórico sea muy fuerte Estoy seguro que debe tener algún punto débil Pero si lo que dice usted es cierto ¿Cómo lograremos saber dónde está su debilidad? ¡No hagas preguntas, Gorgo! ¡Eso es lo que trato de averiguar! ¡Ya sé! No podrá moverse si pierde la humedad de su cuerpo ¿Quieres decirte si le falta el agua? ¿Eh? Fantasmagórico estuvo durmiendo en la plastilidad durante cinco años Tuvieron que utilizar el agua para despertarlo ¡Es verdad, es verdad! Y ahora lo he recordado Por supuesto, Doctor Zero Usted es lo más grande que existe en el mundo No importa que Fantasmagórico sea muy poderoso Jamás podrá vencer al Doctor Zero El científico más grande del mundo ¡Cero! Vas a dormir, Fantasmagórico Si pierdes la humedad que hay en tu cuerpo Estarás dormido otros cinco mil años ¡Cero! Ahora voy a quitar toda la humedad que hay en la cámara deshidratadora Ya no hay humedad en la cámara deshidratadora Y Fantasmagórico se quedará completamente seco en unos minutos Pronto Fantasmagórico estará dormido Y entonces lo entregaremos al robot gigante para que lo destruya ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Torrecero! ¿Quiere usted que el robot gigante bote a Fantasmagórico como un balón de fútbol o quiere que lo aplaste como si fuera fruta podrida? Pueden hacer lo que quieran con Fantasmagórico, con tal de que se den prisa en destruirlo. Primero que nada probaremos la fuerza tremenda del robot gigante. El robot gigante puede hacer pedazos un bloco de mil toneladas de acero. ¿Pero por qué no le hace daño a Fantasmagórico? Es casi mediodía. Me pregunto qué habrá pasado con el reporte. Fantasmagórico podrá traerlo a tiempo para la convención. Ya es casi mediodía. ¡Ah, con razón tengo hambre! ¿Quiere que pidamos servicio aquí o prefiere que bajemos al comedor? No es hora de pensar en comer, Gaby. Tal vez a ti solamente te interesa la comida, pero si el reporte no llega aquí a las doce, significará que el Dr. Cero destruyó a Fantasmagórico. ¿No puedes dejar de hablar de comida? Lo siento, pero de verdad tengo mucha hambre. Voy a dejar de hablar contigo, Cero. No entiendo lo que sucede. El robot gigante está haciendo agujeros en el suelo en lugar de destruir a Fantasmagórico. ¡Oh, no! ¡El agua del mar está brotando por el suelo! ¡Cuidado, Dr. Cero! ¡Fantasmagórico ha vuelto a despertar! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ayy! 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 Aunque has despertado, Fantasmagórico, ¡ja, ja! ¡Pero esta vez me tengo en mis manos! Deja de reír Nunca dejaré que te lleves el remorte Debes saber que nunca pierdo Soy el doctor Zero El científico más grande del mundo Quédate aquí, fantasma, hijo Quédate aquí Y serás destruido junto con el laboratorio No, 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 no Los científicos de todo el mundo están esperando oír mi reporte Y voy a causarles una desilusión Terry, ¿quieres llamar a la convención? ¡Ah, miren! ¡Ha regresado el musílago dorado! ¡Ah, aquí está! ¡Qué alegría! Fantasmagórico ha recuperado el reporte ¡Qué bueno! ¡Ahora podrá pronunciar su discurso en la junta! Ahí es la convención científica internacional Hablo de parte del Dr. Steele Dice que llegará un poco tarde Sale en este momento para hacer su reporte Y mande cuatro almuerzos a nuestra habitación inmediatamente ¿Qué? ¿Es la convención científica internacional? ¡Ay, yo creí que estaba hablando con el comedor del hotel! Los planes del Dr. Zero han vuelto a fallar Gracias al extraordinario valor y poder de Fantasmagórico ¡El Guerrero de la Justicia! Gracias por ver el video!